El siguiente relato es escalofriante, amigos, prepárense, porque también es real y también sucedió en ese pueblo de Palmares en Alajuela, Costa Rica. Ahora, resulta que para un 2 de noviembre, una señora andaba visitando a sus familiares, había mucha gente en el cementerio. Y esa señora, luego de orar por cada uno de sus hermanos, caminó por el pasillo principal del cementerio, cuando en eso, a lo lejos, escuchó un barullo de gente y un grupo de gente aglomerada. Y ella veía como la gente decía, ¡Uy, no somos nada! ¡Uácala, uácala! Y las gentes salían, veían eso y se vomitaban. Y ella sintió curiosidad por ir a ver qué estaba sucediendo allí. Así que, caminó, subió por el montoncillo y se coló entre la multitud. Dice que había una fosa común en donde enterraban a todas las personas que no tienen familia, que nadie las reclama, que no tienen un nicho, que no tienen dinero. Pero, esas personas son arrojadas en una fosa común. Pero no eran personas en sí exactamente, eran trozos de personas. Eran trozos, piernas, brazos, cabezas, pelos. Eran trozos, descomponiéndose, carnes putrefactas, de donde salía un líquido baboso como la linaza, con sanguino lento y gusanos, y un olor nauseabundo, pestilente. Eran trozos, un señor decía, no somos nada, no somos nada. Y ella observó, y dice que quedó impactada por varios meses, no podía ver la carne de res, ni mucho menos consumirla, debido a ese trauma que sufrió en el cementerio. Veía, veía pellejos con cabellos largos humanos, trozos de piernas, trozos de tórax, todo entrozado en pedacitos. Los cuerpos ya no estaban enteros, y esa es la historia que les tengo. Para que meditemos que, lo único valioso que tenemos es nuestra alma y espíritu, amigos. Buenas noches. El siguiente relato.